Olvídense que hay acá público A la una, a la dos, ya, y a las tres, empiecen con los presentistas Teresa, tienden a la mesa, Sans, tengo pereza ¿Con qué se la quitaremos? Con uvas y flores frescas Y si no es así, busco el maíz, mientras tú oscosa, te come el cerveza de moza